Nuevamente el COE reactivará el sistema de semaforización en el país para el retorno a las actividades laborales de los funcionarios públicos desde este primero de julio, esto con el objetivo de manejar un plan de retorno responsable y ordenado. Ir reaperturando actividades, midiéndolas, pero sobre todo con mucha corresponsabilidad, con protocolos. Tampoco es que usted regresa al trabajo presencial y no tiene que cumplir un protocolo en lo absoluto. El protocolo lo tiene que cumplir, el distanciamiento, áreas abiertas, sistemas de aire. Zapata explica que el regreso a la jornada laboral presencial no será al 100% y será indistinto en cada canton o provincia, dependiendo de su situación epidemiológica. A lo mejor las provincias que están en verde, es decir, las mejores provincias, empezarán con un 50% del aporo y de ahí de a poco, de manera ordenada, se irán aumentando estos aporos. Así que la ciudadanía que esté absolutamente tranquila, que todas las decisiones que tomaremos son evaluadas inclusive. Es decir, la apertura de actividades de todo tipo, incluido el trabajo, dependerá de las condiciones sanitarias de cada zona del país que será analizado en estas dos semanas. Para la valoración se tomarán en cuenta, por ejemplo, la cantidad de contagios, el número de fallecidos, el exceso de mortalidad, la capacidad hospitalaria, la indisciplina ciudadana, las variantes del virus, la vacunación, entre otros indicadores. O habrá inclusive algún territorio que se mantenga como está, si es que los indicadores no me permiten, no vamos a exponer a funcionarios si es que las condiciones no lo permiten. Sin embargo, este retorno a las labores mantiene preocupados a varios sectores, por ejemplo, el gremio de trabajadores públicos manifiesta que aún no existen las condiciones para garantizar un retorno seguro, mientras que el Colegio de Médicos de Pichincha sostiene que la situación, al menos en la capital, sigue siendo compleja. A pesar que unos hospitales que tenían una lista de espera de 75, 80 han bajado, 35 sí se ha bajado, pero mantenemos una lista de espera, mantenemos las unidades de cuidados intensivos copadas. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.